Fue re peor la gelada de este helicóptero, no se vaya a estrellar. ¿Pero qué? Ah, bueno, me toca a mí. Ah, bueno, ahí está. Prepárate a mi espada. Dirigido por Michael Bay. Estás re contra jodido, jaja. Prepárate. Estás re contra jodido. Estás re contra jodido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!